Si las ciudades son canciones, Bogotá es un popurrí de muy mal gusto. Bogotá es un villancico que se canta en familia. Tan desafinado, tan desfasado, tan miserable en contenido. O si Bogotá es una canción bien hecha, yo no llego a esas notas. Me pierdo en el ritmo, no hablo ese idioma. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se baila esta mierda? Estoy cansado, me duelen los pies. Cuando los violadores corren al baño de mujeres, Bogotá es una cancioncita de cuna. Cuando parece que todo es regalado, que tiran monedas por la ventana, que soplan fajitos de billetes con la cara de Gerard Restrepo, Bogotá. Bogotá es un heavy metal. Cuando yo estoy acompañado y me siento aburrido, es una mezcla peor que la del perico y el limón. Es una electrónica del charrito negro, es una serenata a las seis de la mañana, es una musiquita de espera al teléfono. Cuando la vida me despierta con el codo, soy una rubia con el culo grande, sacando excusas para no bailar. Ay bebé, en serio estoy muy cansada, baila con mi amiga. La fea, obvio. Yo llevo toda la noche bailando. ¡Pura mierda! ¡Yo ni sé bailar! Cuando la vida me despierta con el codo y yo me doy vuelta, mi papá le ayuda. ¡Despiértese, maricón! Mi papá es una canción amargada, es una canción de antaño, es una canción de la nueva ola colombiana. Mi papá es una canción de Billy Pontoni. Igual quien hijueputas conoce a Billy Pontoni. Pero suena muy mal, así es mi papá, oculto y molesto. Mi mamá es un merengue que ponen en una tienda de calzado por la 13. De un merengue que disimula la desgracia de los empleados. Esa canción pegadiza que suena en todo lado. Mi mamá es un merengue por la 13. Se repite, se repite. No tengo suya y no tengo gracia. Cuando intento verme decente, no hay una gorda que rompe una copa de vidrio cantando ópera. Cuando intento verme decente, hay una gorda operada tomando de la copa mientras canta una ranchera. Cuando el insomnio es un reggaetón. Cuando el fracaso es una balada triste. Si las ciudades son canciones, Bogotá es un popurri de muy mal gusto. ¿Por qué, por qué no nací sordo? ¿Por qué, por qué no nací sordo? ¿Por qué? ¿Por qué no nací sordo? 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 Gracias.